Internacional México, invitan a participar en undécima edición de Premio Profamilia. La plataforma mexicana Red Familia anunció la undécima edición del Premio Familiarizarte, cuyo lema es En familia reconozco, nombro y manejo mis emociones y sentimientos. La plataforma, que reúne a más de 1.200 organizadores que defienden y promueven la familia en México, destacó que con este premio se busca mostrar por qué la familia es el primer círculo donde la persona aprende sobre la inteligencia emocional gracias al apoyo y la fortaleza que ésta otorga. Con ello se resaltará que la familia es el primer gran equipo para vencer dificultades, señaló. Red Familia señaló que en esta ocasión se invita a las familias a enviar y compartir experiencias enriquecedoras que favorezcan la comunicación e integración familiar. Los participantes deberán plasmar en su propuesta aquellos sentimientos o emociones que hayan descubierto o experimentado durante el último año de pandemia y que gracias al apoyo y compañía de su familia han logrado regular, fortaleciendo así su comunicación e integración familiar, indicó.